escuchas trotamundos del español el podcast de profe de l para estudiantes de español donde te invitamos a recorrer diferentes países junto a nosotros y conocer las variedades de esta lengua comencemos hola a todos qué tal bienvenidos a un nuevo episodio de trotamundos del español de profe de l me llamo marco y soy el presentador de este programa y en este episodio vamos a visitar costa rica un país ubicado en centroamérica con acceso al océano pacífico y al océano atlántico de hecho vamos a visitar ambas costas para conocer qué nos ofrece este hermoso lugar antes de comenzar me gustaría hacerte dos preguntas sobre las que te pido reflexionar antes de escuchar este episodio con el nombre costa rica cómo te imaginas este país cuáles crees que son las similitudes y diferencias entre la costa pacífico y la costa caribe en costa rica están listos acompáñenme entonces en este nuevo viaje de trotamundo del español vamos me encuentro hoy en limón costa rica una provincia situada en la parte oriental del país en la costa caribe un sector de clima cálido y húmedo y para comenzar mi recorrido estoy en el parque vargas un lugar ubicado frente a la municipalidad de limón con vista al mar lleno de palmeras y con algunas esculturas que adornan su interior es una mañana tibia donde se siente el canto de los pájaros y perfecta para empezar el recorrido con energía es acá donde me reúno con arturo un amigo costa rica con quien visitaremos las costas y el interior del país arturo qué tal cómo va todo todo bien marco pura vida qué dicha bienvenido a costa rica pura vida mi amigo feliz de verte y conocer costa rica uy pero antes tengo un hambre que me comería un elefante no he comido nada desde que llegué del aeropuerto hasta mañana que me aconsejas bueno por esta hora temprano vamos a una soda por algo rico para desayunar no sé si una soda será suficiente arturo más que líquido quiero comida no 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 marco aquí le decimos soda a unos restaurantes de comida tradicional donde la gente vende sándwiches comida caribeña comida tradicional y le decimos sodas aquí cerca del parque está el mercado y también hay sodas cerca del parque donde vende comida muy rica sobre todo aquí con este clima caribeño y también con los sabores del caribe a pensé que te refería a una bebida vamos entonces a una soda y cuéntame arturo ya que estamos aquí en la soda el pati el limón como la comida caribeña como la describes aquí todo es intenso los colores la música la gente la cultura y la comida no no se no se desliga de esa forma de de ser de la cultura afrocaribeña entonces los sabores son muy intensos entonces por ejemplo aquí una vez vine y pedí una un fresco de jamaica y es muy rico pero le ponen mucho mucho jengibre también hay una vida costarricense que se llama agua de sapo que es dulce de caña limón y jengibre es muy fuerte y aquí lo hacen picante y también hay algo que le llaman chile panameño que es muy propio de aquí se consume mucho en el caribe entonces todo tiene picante lo que vaya a pedir yo recomendaría un rico gallo pinto un gallo pinto no conozco un gallo pinto que sí que lleva el gallo pinto es nuestro desayuno por excelencia resulta que lo que escuché es que nuestros abuelos o tatarabuelos trabajaban mucho en el campo y ocupaban un desayuno muy fuerte en la mañana para ir a trabajar en el campo cortar caña sembrar etcétera entonces el pinto es arroz blanco frijol negro o rojo se mezcla y se esa combinación esa mezcla de sabores con salsas condimentos cebolla chile ajo se acompañan con algo hay gente que desayuna pinto con cerdo pinto con pollo aquí lo que podemos pedir es un pinto con lo que usted quiera comer y si quiere café café negro si quiere un refresco pues le recomendaría un agua de sabores cuando me dijiste gallo pinto pensé en un plato con gallina lo digo por el nombre no es así no 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 va a comer gallina podría comer pinto con pollo pero no no la verdad nunca nunca he escuchado la razón o dónde vendrá el nombre pero si decimos en costa rica quiero comer un gallito verdad un gallito es como una tortilla con picadillo con una carne entonces puede que la esa expresión de comer un gallito se convirtiera en el gallo pinto el arroz blanco se combina con frijol negro o rojo entonces para mí ese ese pinto viene de pintar que es que el arroz se pinta con el color del frijol bueno ya entiendo pidamos entonces un gallo pinto y un agua de sapo y mientras disfrutamos de esta comida cuéntame arturo leí por ahí que la gente de costa rica le dicen los ticos es verdad y por qué si alguna vez nos han visto los mundiales todos los comentaristas hablan de los ticos pura vida esas son dos frases que nos nos representan resulta que nosotros hacemos un disminutivo para las palabras deme un poquitico que dame regálame un momentico entonces cuando lo usamos muchísimo la gente que no es de aquí termina escuchando sólo ese tico tico al final entonces no lo pusieron como apodo entonces nos dicen ticos no nos molesta yo creo que ningún costarricense nos molesta que nos digan tico de alguna manera nos representa y si alguien de otro país como el caso usted que está visitando y me dice tico para mí está bien y me gusta sentirme representado con esa palabra y por eso nos llaman ticos los costarricenses y mencionaste pura vida qué es eso yo no sé si los niños de costa rica la primera palabra que aprenden es mamá y pura vida porque se escucha se usa para todo tipo de expresiones es como una yo diría que es una moletilla que la incrustamos en cualquier expresión yo puedo decir de sorpresa pura vida puedo hacer una pregunta pura vida puedo decirle marco está esta comida como usted la huele está pura vida entonces la podemos agregar en en cualquier espacio saludamos le hicimos marco todo bien pura vida cómo está este clima pura vida cómo está de salud pura vida cómo está la comida pura vida entonces es una expresión que también es también muy muy pegada al costarricense y la decimos mucho y es parte de nosotros entonces si usted probablemente estos días que va a estar aquí se le vaya a pegar decir para todo pura vida costa rica es pura vida luego de disfrutar de una deliciosa comida caribeña nos dirigimos al parque volcán arenal que queda aproximadamente tres horas y media en auto desde limón en el noreste de costa rica el volcán que le da el nombre a este parque el volcán arenal está situado en la provincia de cajuela tiene 1633 metros de altura y se caracteriza por su forma cónica casi perfecta este volcán está rodeado de un bosque tropical lluvioso que alberga una gran variedad de flores fauna de hecho en costa rica se encuentra el 6% de diversidad biológica mundial algo sorprendente si se considera que es un país de tan solo 51 mil kilómetros cuadrados es decir 38 veces más pequeño que méxico dentro de la flora encontramos guayabas silvestres musgos y orquídeas y respecto a su fauna hallamos monos tucanes perezosos y numerosos tipos de ranas entre muchas otras especies arturo que hace que este parque y este volcán sean tan importantes y tan populares como destino turístico una de las cosas que más nos gusta de aquí es todo este camino que llegamos desde limón que pasamos por puerto viejo zarapiquí subimos las llanuras y como usted ve se ve ese hermosísimo volcán arenal que es imponente yo digo que es como un gigante que se levanta ahí y nos llama la atención incluso nosotros que somos de aquí y usted ve la gente de este pueblo que está lleno de personas que vienen a pasear locales y extranjeros porque es maravilloso tenemos muchos volcanes pero este volcán es imponente qué cosas le llaman la atención a la gente cuando visitan este lugar bueno a la gente hay algo que llama la atención mucho son las aguas termales es como un jacuzzi natural verdad ríos o lagunas donde el agua viene calentada por el volcán entonces algunos le creen que son como curativos o ayudan al estrés pero bueno es muy llamativo entrar a un río o a una laguna natural que esté se haga agua caliente por el volcán la verdad es que es uno de los destinos más apetecidos para cualquier semana de vacaciones ya sea fin de año semana santa las vacaciones de medio año de los estudiantes de colegios y escuelas les encanta venir aquí es una zona que atrae mucho al turista local y al turista de afuera y con tanta belleza y bosques vegetación frondosa volcanes lagos ríos y balnearios este debe ser un lugar muy visitado no claro claro aquí en costa rica también es famoso por las fotografías de animales de aves y la naturaleza la biodiversidad que es grande entonces vienen muchos fotógrafos con grandes cámaras o personas que hacen avistamiento de aves y es bonito es una forma como de acercarse a la naturaleza y disfrutar la naturaleza tanto como decía antes el local y el extranjero viene y disfruta esa es la idea y como y como usted ve aquí en la gente en san carlos lo tratando muy bien y eso es bonito somos pura vida y nos gusta tratar bien al turista por eso vamos entonces al volcán eso vamos al volcán luego de caminar y hacer senderismo en el volcán arenal me dirijo a san jose la capital del país que queda a unos 80 kilómetros del volcán arenal y está situada en el corazón del país san jose tiene un gran contraste con sus alrededores ya que está rodeada de parques naturales con una frondosa vegetación por eso desde acá es fácil pasar de estar en medio de la ciudad a ir a bosques naturales maravillosos al día siguiente continuó mi recorrido por el país para llegar al otro extremo la costa pacífico y así me reúno con mi amigo arturo en punta arenas para así conocer esta parte del país arturo ayer estuvimos en la costa caribe y hoy la costa pacífico cuáles son los contrastes entre estas dos zonas del país pues para mí el caribe tiene este color ritmo sabor además hay un montón de mezcla de culturas en el caribe entonces hay influencia indígena afro costarricense oriental y un montón entonces es una zona muy particular también es un lugar más tranquilo la gente busca mucho el turismo rural o el culturismo entonces es como como silenciosa como que la gente busca paz en cambio a este lado del pacífico hoy que estamos aquí en el puerto es es más fiesta más hoteles restaurantes famosos hay muchos parques nacional muchos eventos vienen muchos artistas gente famosa entonces toda la costa pacífica que es enorme entonces la gente le gusta mucho venir aquí al puerto normalmente la gente de costa rica la mayoría vive en el centro de costa rica entre alajuela heredia san jose y cuando quieren ir a la playa la gente dice vamos para el puerto el puerto es puntarenas aquí llega mucho turista y hay playas y parques muy famosos ya veo por eso había escuchado que la costa caribe mucha gente considera que es más auténtica pero la costa pacífico está más desarrollada para el turismo y otras actividades y arturo tengo una duda con tantas bellezas que tienen acá en costa rica no han sentido la necesidad de tener un ejército para proteger todo esto porque entiendo que costa rica no tiene un ejército no 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 ejército jamás marco jamás somos un país de paz nos gusta la naturaleza tenemos problemas como todos los países pero el costarricense el tico valora sentirse en seguridad en tranquilidad en tranquilidad somos un país pura vida y así es como yo me gusta presentarme hacia personas que no son de aquí y nos gusta sentir que el extranjero quiere venir aquí a sentirse tranquilo a venir en paz e incluso algunos se quedan aquí y desean terminar sus trabajos donde estén y venir a vivir aquí a retirarse porque buscamos ser un país de paz y tranquilidad ejército hace muchos años se abolió el ejército en costa rica y yo espero que nunca nunca tengamos la necesidad de invertir en armas y más bien invertir más en educación y en los niños y la juventud de aquí el ejército de costa rica son los niños de las escuelas verdad visitar costa rica fue una experiencia increíble quedé fascinado con su gastronomía sus paisajes llenos de vegetación los animales que habitan su territorio y su clima agradable un país pequeño pero con mucho que ofrecer y que se puede recorrer de costa a costa en un día llama la atención los contrastes entre la ciudad y la naturaleza ya que fácilmente puedes pasar de estar en la capital del país lleno de edificios y tiendas a bosques tropicales y frondosos por eso no es extraño que su belleza la amabilidad de los ticos y su estilo de vida tranquilo atraigan a miles de turistas cada año pura vida hasta la próxima y bueno amigas y amigos hemos llegado al final de nuestro viaje te comento que nuestra página www.profedl.es puedes completar actividades adicionales de comprensión sobre este episodio si te gustó no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal de youtube para recibir novedades cuando haya nuevo material disponible también te invito a seguirnos en las redes sociales de profedl y así enterarte de todas nuestras novedades que esté muy bien y nos vemos en nuestro próximo viaje hasta pronto chao chao completa las actividades en profedl punto es suscríbete dale a me gusta y activa la campanita y activa la campanita